No, pero, pero, a ver, ¿qué opinas después de que vamos? Pues, es que yo creo, y quiero que se me entienda bien, que con estos jugadores, Koeman no lo habría hecho tan mal. Es decir, Xavi es bueno y evidentemente Xavi está trabajando bien y tal, pero tú ves el once del Barcelona arriba y tiene tres jugadores que son nuevos y que son pólvora, que son muy buenos. O sea, pero ¿cómo no va a jugar bien este Barcelona? Con Pedri, con Frankie de Jong, con Busquets, con Ferran Torres, con Aubameyang, con Gaby que sale de refresco, con Adama y con Dembélé. Claro que van a jugar. Lo que pasa es que a todos los que se le llenan la boca de Xavi, 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 qué miedo vais a tener a Xavi, Xavi ha vuelto, el toque del Barça, esto es el Barça, Xavi, 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 no tenía ni a Ferran Torres, ni a Aubameyang, ni a Adama. O sea, Dembélé estaba mega lesionado y había una crisis galopante, pobre de Xavi. El año pasado estaba de Xavi. No, no, a lo que voy. Estaba de Xavi el año pasado. La crisis post adiós de Messi también. Claro, por eso. Es que el año pasado estaba de Xavi. Es una realidad. El año pasado ha jugado bien. El Barcelona está mejorando, pero es que peor no se puede jugar de lo que estaba jugando sin estos jugadores que son muy buenos. Entonces, tranquilidad, porque yo creo que en esta victoria del Barcelona hay un gran, gran, gran demérito del Nápoles, que es un Nápoles distísimo y lamentable. Juanfe, consejo. Sorry, chico.